Se educa para pensar siempre en el presente y el futuro, pero pocos alcanzarán a verse a sí mismos en la etapa de la vejez. La situación tan dedicada de los adultos de la tercera edad, que en México son mayor población que los niños, amerita un enfoque social y gubernamental para mantener activos y con vitalidad a nuestros ancianos. 7% de adultos mayores que son dependientes, que no pueden caminar. Existe un 11% de adultos mayores que tienen problemas de diabetes. Entonces, los jóvenes, si quieren tener una vida adulta, plena, feliz, con movimiento, tienen que alimentarse bien, tienen que hacer ejercicio. Necesitamos que haya leyes para que haya suficientes medios de trabajo, que también los adultos mayores puedan seguir trabajando. Los adultos mayores deben de capacitarse, de actualizarse, más que nada en las nuevas tecnologías, para ser competitivos y poder encontrar trabajo. Trabajadores del Instituto...